Hola nuevamente, soy Li Ben Curan. Esta vez traigo un tutorial de cómo hacer los cabellos. Para comenzar necesito explicarles que yo los cabellos los hago con las texturas que utilizo para Inbu. En Inbu yo hago productos y se necesitan texturas más que formas y más que imágenes. ¿Ok? Bueno, ¿cuáles son las texturas de las que yo les hablo? Son estas. Este tipo de texturas son simples cuadros con ondas, nada más, no hay otra forma, que reflejan brillos como en estos casos y nada más. Son los únicos que yo necesito y de estos cuadros van a salir los cabellos que últimamente estoy usando para mis avatars. ¿Ok? Bueno, regresamos a la cara que hice hace un momento. Y vamos a hacer lo siguiente. Voy a tratar de no tardarme porque lo estoy grabando desde mi celular y son muy pesados los videos del celular. No había contado con eso. Bueno, veamos. Ya tenemos a mi carita que le voy a hacer el ejemplo del cabello. Le vamos a dar archivo, colocar. Nos vamos al archivo que vamos a elegir. En este caso yo voy a utilizar este. ¿Ok? Y aparece. Le doy Enter. Me voy a la capa donde bajó esta imagen. Le doy clic derecho. Rasterizar capa. Le doy Control J. Si es que yo creo que voy a necesitar varios tramos. Pero si no, con ese tengo. ¿Ok? Pero de todos modos, si están empezando, denle Control J y escondan esa capa que sale. La original la esconden o la deshabilitan para que si se llegan a equivocar o no les gusta el resultado, no tengan que volver a ir a colocar y esas cosas. ¿Ok? Y la hacemos pequeña. No tanto. La volteamos. Este va a ser un cabello sencillo, es corto. ¿Ok? No es largo, es corto. Y la ponemos más o menos que quede de esta forma. ¿Ok? Y entonces le damos Deformar. La parte de arriba la hacemos pequeñita. Contraemos de esquina a esquina. No tanto. ¿Ok? Y esta larga de aquí abajito la vamos a bajar. ¿Ok? Y ahora, en esta parte se divide en tres cuadros. No sé si les vaya a pasar lo mismo, pero por lo largo se divide en tres cuadros. Este primer cuadro lo voy a hacer hacia arriba. Y ya me está haciendo una forma de onda. Y esta onda que se empezó a hacer, la voy a hacer hacia abajo. Lo más que pueda, sin hacer que esto se haga pequeño. Si pasa, entonces contraigo de nuevo las puntas para que me quede esta forma de cabello. Y aquí ya quedó la forma que le vamos a dar al cabello cortito. ¿Ok? Bueno, ahora la otra esquina la vamos a ir haciendo hacia adentro de modo, ayudándonos no nada más con la esquina, también desde los cuadritos. De forma que yo lo redondee. De forma que yo lo redondee. ¿Ok? Actualmente se hacen estas texturas. La verdad yo todavía no sé hacerlas. Algún día que aprenda, se las explicaré bien. Estas son de una página que al ratito les voy a estar compartiendo. Ahí hay muchos colores, todos los colores que ustedes quieran. ¿Sale? Ok, ya quedó. Le damos Enter. Nuevamente Control T. Y volteamos un poquito más la imagen. Y volvemos a dar clic derecho de formar. Y seguimos dándole la sensación de ser un cabello. ¿Ok? Ustedes deciden la forma y qué tan corto o largo lo quieren. O redondo o abobanchado o extendido o inflado, no sé cómo le digan ustedes. Sobre todo les digo y les sugiero que no se vean tanto por esta forma. Si muevan aquí, pero realmente fíjense cómo está quedando la imagen en la esquina derecha. Ahí estamos viendo cuál es el resultado final. ¿Ok? Ahí vamos a ver cómo va a estar quedando mi imagen. Y por lo que veo por aquí no me queda tan redondo. Vamos a ver qué está pasando. Ok. Así. Hay que hacerlo más redondito. Ustedes muevan aquí. Sin embargo, fíjense en esta imagen. Que en realidad es la imagen que les va a servir. ¿Ok? Le damos... Creo que ya quedó. Enter. Le vamos a dar Control-J. Bajamos a la primer capa que trabajamos. Le damos Control-T. Clic derecho. Clic derecho. Clic derecho. Voltear vertical. Ay, perdón. Voltear horizontal. Perdón. Estoy mal. Fue sin querer. Y la movemos. Y la movemos. Esa sería la segunda parte del cabello. Esta la hacemos un poquito más curva. Y también le hacemos lo mismo. Deformar. Y empezamos a mover de forma o de modo que nos quede la carita más libre. Me voy a ayudar tanto como yo pueda, como yo quiera. Y sin dejar de ver esta imagen, por favor. Voy a seguir viendo. Voy a seguir moviendo. Puedo hacer los movimientos que yo guste. Sin perderle de vista la imagen que tengo a mi lado derecho, arriba. Que es la que está realmente quedando. ¿Sale? Siente guíense de ahí. Le damos Enter. Vamos a la capa que se duplicó. Control-T. Seguimos moldeando. Ok. Y creo que ya va quedando. Vamos a hacer un poquito más de angulito. Más para acá. Podemos simular que el cabello viene desde acá. Y ya está. Obviamente nos quedan unos picos. Y ya ustedes saben cómo borrarlos. O se pueden dar mañas. Todos tenemos mañas. Ay. Permítanme tantito. Ok. Selección invertir. Y ahí está. Lo van redondeando a gusto de ustedes. Conforme vean ustedes que va quedando en la imagen. Selección invertir. Y ya quedó redondito, perdón. Ahora, como ustedes vieron, se simulan unas ondas. Por eso les pedía o les decía yo sobre estas texturas de imbu. Bueno. Ahora, agarramos las sombras con un pincel blando. Y le pasamos por las orillas a cada una de las capas. Solamente las orillas, por favor. Para darle más profundidad y más efecto de tercera dimensión. Ok. Pasamos a la siguiente capa y hacemos lo mismo. Eso es. Y ahora, ya que tenemos esto, le damos a los dos. Combinar. Sale. Control T y la seguimos acomodando como nosotros creamos. Podemos usar también la opción de licuar. Y esas cosas. Yo sinceramente uso más la herramienta del cursor. Las flechitas que nos mueven. A en sí el ratoncito. Porque como que me desespera un poquito. Mira, podemos usar la opción de licuar para hacerlo más redondo todavía. Para que no veamos ese pico que tenemos arriba. Vamos a ver, vamos a ver. Ahí está. Ya quedó. Y ya quedó. Ahí está. Ahora sí. Podemos darle más profundidad haciendo que estas ondas más claras las hagamos más claras. Valga la rebusnancia con el brillo. O así dejarlo. Ahora, con la herramienta de la gotita, herramienta de desenfocar, vamos a difuminar las líneas o los inicios de la imagen. Para que se vea todavía más real, ¿sale? Lo hacen con uno más grandecito para que no les cueste tanto. Se lo pasan alrededor del dibujo o del cabello. ¿Sale? Y ya después de esto, ustedes deciden qué más hacerle a sus muñequitas. ¿Sale? Pero en sí este ya quedó. Ya le podemos agregar a las sombras, a la carita. Para simular que esa es la sombra del cabello que está dejando. Donde cae el cabello, no sé. Ponerle un brochecito, no sé. Hacerlo así. Esa es una forma de hacer cabello. Es la más sencilla. Es el más fácil, cabello corto. Lo podemos asumir a hacer en este cabello largo, pero eso será más adelante, ¿sale? Yo ya tenía hecha mi cabellera. Quedó así. Quedó mejor. Bueno, pero bueno, la idea era esa. Puede ser esta o puede ser esta. ¿Sale? Espero que les sirva. Más adelantito les voy a enseñar otra forma de cabello. Por lo pronto esta es la que yo uso. Y también les voy a compartir la página donde saqué estas texturas. Gracias por su atención. Nos vemos pronto.